¡Ay, qué va! ¡Otro día va a ir a trabajar, weón! ¡Más encima no hay ni una guapa a comer, weón! ¡Pero hay una chelita ahí! ¡Mmm! ¡Te lo he tomado de chayuno, weón! ¡Pero estás de la ida la chelita, concho! ¡Te lo he tomado de chayuno, weón! ¡Ay, qué hago, concho! ¿Qué hago? ¿Me la tomo o no me la tomo? ¡Me la tomo o no me la tomo! ¡No sé, ya! ¡No quiero trabajar, weón! En la pobla tengo la inspiración para mis tebas junto con un volador para escribir mis letras damos todos Dios, vivir aquí es un sacrificio por eso que aquí todos tienen su medio oficio por ejemplo un lechero en la mañana con su carro, con su leche su yogur es contra el flight, contra el barro no falta el angustiado que en el día lo machetea pero él prefiere darle su yogur que una monea la pega de un carnicero no es muy sencilla sobre todo en la pobla su asalto cada día pero hay algo en su oficio que es una maravilla mientras que transcurren días están rodeados de chiquillas un peluquero en la pobla tiene una gran misión por cortar el pelo piensa que él es maricón pero en la pobla lo peinado suple y tongo guachiturro su va y pillo su pelado con un chongo tener un almacén en población la hueá acuática ver a las viejas gastar todas las platas en las máquinas cállate pues no tiene ni pa'l pan son terribles pollos estas viejas regú bueno me presento soy el vendedor del gas y en la calle bochina yo me puedo encontrar me cambio el amarillo soy de casco y abastible y ando con mi fierro por si se me encha pa'quiles porque si me cogotean yo choro yo derrile pa' tu hermano oficios de poblaciones que se exponen al peligro por los cogoteos las quitas del enemigo no importa tu piso lo que importa es el dinero no llegar pa' toda la casa la familia está primero ser lechero carnicero solo importa el sustento lucha por tu pega eso te hace tremendo tener almaceno ser vendedor ambulante pero algunos pilotean a los narcotraficantes no es una maravilla lo que me dedico pero le quito el bajón a todos los bolaídos vendo churrasco italiano sus completos dos por lo que media pa' que quede satisfecho lleve rica papa lechuguita gas herida tengo tomatitos zanahoria así en la pila también los perianos en este tema están presentes porque nuestros tisios piolas no los venden delincuentes bueno mi oficio no es piola es plata fácil pero ando perseguido porque me buscan los ratis tengo cualquier piloto y me visto elegante así es la triste vida de un narcotraficante lo que vendo yo se vende todos los días es bueno ser el dueño de una gran botillería el copete en una pueblo de agua que es monea porque dime que persona aquí no se cervecea cierran la botica y empezó a ganar platitos vendo piola cervecita también vino santa rita después de las 12 mi casa es un clandestino vendo licores potentes las cervezas y los vinos yo soy un pastor y predisco la pulente y me hago mi sustento cuando yo paso la ofrenda muchos dicen que me hago rico con la fe pero eso es mentira soy adicto a los cafés café la insaciable la come hombre etcétera 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 oficios de poblaciones que se exponen al peligro por los cogoteos las quitas del enemigo no importa tu oficio lo que importa es el dinero no llegar pa' toda la casa la familia está primero ser lechero carnicero solo importa el sustento lucha por tu pega eso te hace tremendo tener almaceno ser vendedor ambulante pero algunos pilotean a los narcotraficantes ¡Gracias! ITHE plus idea los diferencias j evaluated Digni Gracias por ver el video.